One, two, four, five, four Hoy solo me queda pensar en ti en aquellos momentos Que contigo estuve recordando tu cuerpo Tu cuerpo desnudo haciendo maravillas el amor Hoy me siento a vivir en el sollozal Queriendo entregar todas tus ganas Me puse dentro de ti a cada momento Yo te deseo por todo lo que fuiste para mí Hoy solo viven los recuerdos En mi mente estando solo En mi cama sueño a veces De la noche al despertar Veo que todo ha sido un sueño Que en nuestra cama se quedó Mis ganas llegaron miradas en la cama Pues solo ha sido un sueño vacío no era nada Como si una tormenta de mí se apoderara Llevando mis deseos a un sueño que era nada Hoy solo viven los recuerdos Hoy solo viven los recuerdos En mi mente estando solo En mi cama sueño a veces En mi cama sueño a veces Tenerte al despertar Veo que todo ha sido un sueño Que en nuestra cama se quedó Mis ganas llegaron miradas en la cama Mis ganas llegaron miradas en la cama Y hoy solo viven los recuerdos Eso ha sido un sueño vacío no era nada Como si una tormenta de mí se apoderara Llevando mis deseos a un sueño que era nada Que sueños se quedaron mis ganas, mis ganas Por el vacío que solo dejó ese gran sueño que al fin no hará nada Sin sueños se quedaron mis ganas, mis ganas Y por las noches lindas que juntos vivimos, tú siempre me haces falta Sin sueños se quedaron mis ganas, mis ganas Ay amor, me hace falta, tú me llamas Sin sueños se quedaron mis ganas, mis ganas Que yo te quiero mucho y si tú me extrañas, por qué no vienes a mi casa Sin sueños se quedaron mis ganas, mis ganas Y en este sueño tan vacío, yo atrapado con mis ganas Sin sueños se quedaron mis ganas, mis ganas Soñando que te tengo entre mis brazos Estallo siempre a mi cama Mis sueños se quedaron mis ganas, mis ganas Ay amor, me hace falta, tú me llamas Toditita, todita, mis ganas Mis sueños se quedaron mis ganas, mis ganas Y yo te quiero querer, yo te quiero adorar Oye, en aquel viejo motel Sin sueños se quedaron mis ganas, mis ganas Ay amor, me hace falta, tú me llamas Toditita, todita, mis ganas Sin sueños se quedaron mis ganas, mis ganas Es que no te olvido vida a día Mi corazón a ti te llama No me dejes así ¡Jujer! 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 Ellos se quedaron mis ganas, mis ganas Ay vida, vida, yo te vine a buscar, yo te vine a adorar Porque todavía te tengo ganas Ellos se quedaron mis ganas, mis ganas Y yo me voy a amanecer gozando con mi gente Aquí en el carnaval Ellos se quedaron mis ganas, mis ganas ¡Ay, qué ricas las mujeres de Panamá! ¡Qué ricas las mujeres de Panamá! ¡Que se oiga, vieja! Mis sueños se quedaron, mis ganas, mis ganas, mis ganas se quedaron, ¡ay! ¡Cordadas en la cama, mira, y mi corazón te extraña! ¿Qué no se quedaron, mis ganas, mis ganas? ¿Dónde están las mujeres? ¡Que se oiga dónde están las mujeres! ¡Que se abraza mis palmas! Mis sueños se quedaron, mis ganas, mis ganas, y yo te quiero volver a ver, vida mía, y yo te quiero tener otra vez Mis sueños se quedaron, mis ganas, mis ganas, ay, amor, porque siempre calmaste, todita, todita, mis ganas Mis sueños se quedaron, mis ganas, mis ganas Bueno, vamos a hacer un sonido de piano Es la cosa Yo quiero que ustedes ahora me hagan la clave Pa, 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 pa Todo el mundo No se oye Pa, pa Las mujeres, las mujeres Pa, pa Los hombres, vienen los hombres Pa, pa Oye, Ricardo Y ustedes de la vaca, ¿qué pasa? No se oye Pa, 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 pa Que bien te ve, Cholo, que bien te ve La gente que está ahí arriba, ¿qué pasa? Pa, 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 pa El segundo piso ¿Alguna gente de Santiago? ¿No? De Penolomé ¿De Chiriquí? Oye, me voy Voy a estar en Chiriquí el 24 y 25 de este mes A la gente En la Feria de San José Así que los espero allá ¿Verdad, Llorisalda? Pa, pa, oye Y la gente de acá que no lo veo Pa, 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 pa No se ve Y se oye A Y dice A gozar ¡Gracias! En este sueño tan vacío, lo atrapado con mis ganas En este sueño se quedaron sin ganas, sin ganas ¡Ay, amor, anda! ¡Quieren ver! ¡Ay, amor, anda! ¡Quieren ver! En este sueño se quedaron sin ganas, sin ganas No me dejo la gana de gozar contigo una vez más, ¡ay, pero bendito mamá! En este sueño se quedaron sin ganas, sin ganas ¡Ay, amor, ahora calmarme! ¡Mis ganas! ¡Mis ganas! ¡Sampa!